¡Qué increíble estar aquí de vuelta! ¡Por una buena ocasión! Como dije la primera vez, ¡Nunca subestimen el poder de un rivalista! ¡Miren lo que son capaces de hacer! ¡Eso mucho más! ¡Esta noche! ¡Hemos traído nuestra guerra! ¡Por cuarta ocasión! ¡Y no es una guerra cualquiera! ¡Es una guerra de amor! ¡Es una guerra que todos luchamos todos los días! ¡Para salir adelante! ¡Para cumplir nuestros sueños! ¡Así que si tú eres un guerrero de la vida! ¡Estás en el lugar correcto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este show lo disfrutan como ustedes quieran! ¡Ya se lo saben! ¡Que nos han venido! ¡De piedras en ganas! ¡Lo único que está prohibido es que allá atrás le digan de adelante que se sienten! ¡Este show está prohibido! ¡Lo siento mucho! ¡Aquí lo disfrutan como quieran! ¡Por qué yo soy usted! ¡Sí! ¡Me disfrutan todo lo que quieran! ¡Esta noche! ¡Pueden hacer conmigo lo que quieran ser! ¡Así que sean bienvenidos! ¡Gracias por hacer! ¡Tanto suerte realidad! ¡Gracias por venir hasta aquí! ¡A toda la gente que ha venido a nosotros! ¡Y sobre todo gracias! ¡Porque en estos casi 15 años ustedes han sido en cada una de las guerras y las batallas y en el mismo manera! ¡Gracias! 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 A mí me pasa con ustedes Cada vez que hay un concierto como este Que está completamente lleno Dijerte que me encantaría poder mirar A cada uno de los ojos Y decirle gracias Y decirte Que soy yo Que eres de siempre tu esperanza Ahora se está listo Ustedes ya están listos Muy bien Y decirles un ratito que me encantaría ir Una por una gracias Desde que abajo está ahí arriba Es que la tres Pero no es imposible Para tener que elegir A una representante de una Que te lo agradezco A su apacacho Pero Si tiene que pasar Algunos filtros Muy importantes Porque Más que todo Necesito una seguridad Porque yo les quiero seguir cantando Tengo una gira de conciertos que cumplir No me puedo dar ese enojo De no sé Subir por ejemplo a una casada Siento mucho Tiene que ser soltera Tiene que ser mayor de edad Es que para las cosas que vamos a hacer Necesito mucho Y que esté dispuesta A todo conmigo Muchas gracias Importantísimo que no le dé pena nada Así que échale la luz por favor Más que efectuar Más que efectuar Más que efectuar Mi nombre es el carácter Mi nombre es el carácter Más que efectuar Más que efectuar Más que efectuar Me entiendo ¿Qué pasa? Vamos a hacer ¿Lo pasamos bien? ¿Bien? ¿Tien? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y me movió más allá de solo el hecho de que yo cantaba una canción de mi abuela, si no quiere. Me significó algo en mi vida porque me recordó una canción de mi abuela, cuando el niño Miguel le canta a su abuela esta canción. Hace muchos años, poco más de ocho, yo le había escrito una canción, a quien fuera el amor de mi vida, mi abuela. Y yo escribí esa canción como si fuera una de la escondida, porque yo no quería que ella se fuera sobre su vida, cuanto ella tenía. Y sobre todo, no quería que se fuera del todo. Así que hice esta canción como un pacto de amor. Y nunca pude grabarla, nunca pude cantarla hasta que vi esta película, ocho años después. Y la quise grabar porque me di cuenta que yo no era el único que podía tener un ser de luz ahí arriba. Que nos ilumina, que nos cuida, que nos ve. Que podrían, cada uno de ustedes, tal vez, tener un ser de luz ahí arriba. Escribir cosas como estas, pero sobre todo decirles, cuántas veces vamos posponiendo todo en la vida. Decimos mañana, después, el año que viene. Y nos olvidamos de lo realmente importante que es el ahora. Hacer las cosas hoy, porque no sabemos mañana qué puede pasar. Así que, hay que decirte algo, hay que decirte quiero, hay que abrazar. Para que después no nos arrepentamos y besamos lo que ha dicho, lo que ha hecho, lo que sabemos perfectamente que no hubiera. No hubiera. Quise seguir escribiendo canciones que fueran algo más realistas posibles. Y ya cansado de escuchar canciones que prometían cosas que a veces ni siquiera podemos conmigo. ¿Cuántas veces les han prometido amor eterno? ¿Y cuántas veces ustedes han prometido amor eterno? Y a veces a esas personas ni siquiera las salgan si las van a la calle. Pero hay algo que sí podemos hacer, como dices un ratito en el ahora. Porque no sabemos mañana qué puede pasar si podemos decirte amo hoy. Te amo a todos, México. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.